Hola compañeros y compañeras, ¿qué tal? Bien, hoy quería hablar de un producto que creo que viene bien por seguridad y más con las recientes noticias que está viendo y es esto, un spray de defensa y yo por lo que sé son muy efectivos y sobre todo esto que son de gel, ¿vale? Los de... vamos a poner aquí que se vea, porque hay otros que son de gas, que echa la pimienta y demás, pero claro, eso si viene un viento en contra, te lo comes tú, por eso mejor en los que son de gel, y aparte este lleva una tinta marcadora para identificar al agresor en unas 24 horas después de echarle el líquido, pues ya está, esto es lo que quería contaros, y esto si lo lleváis acompañados siempre de un silbato, siempre para pitar fuerte y alertar a la gente. Venga compañeros, nos vemos.